¡Hola y bienvenidos fans de VIAGAMES! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy IV y ¡mirad qué rabia! ¡Ah no! ¡Se ha ido! Antes había en el mapa, abajo, abajo, del todo un cuadradito de mapa que no se había desbloqueado. Bueno, ya he desbloqueado el mapa del infierno, así que vamos a hacer ahora una mamorra secundaria llamada... ¡Llamada! Por cierto... Un momento... Que tengo que guardar. Estaría bien que guardase y esas cosas. Por si las mosques... ¿Qué se llama? ¡La cueva de las sílfides! Es una mamorra que me parece un peñazo, ¿vale? Me parece muy aburrida. ¡Pero hay que hacerla! ¡Uy, retaguardia! Vamos a huir, sobre todo porque son molboles. Y los molboles meten que no veas. Cuando no esté por la retaguardia ya lucho contra ellos, ¿eh? Pero ahora que está por la retaguardia no. Los molboles son muy famosos, son una constante en Final Fantasy. Bueno, a ver. Lo primero es que Rosa tiene que hacernos levitar. Que hace que el objetivo flote sobre el suelo. Porque si no, pisamos el suelo y en el suelo hay... ¡Uy! ¡Leche! En el suelo hay... Venenito. Esto es veneno. Entonces esto te envenena. Le hace necrosis. Así que nada, vamos a darle. Hay un montón de objetos guays en esta... Flechas de ángel. ¿Las mías? No, ese signo. Precisamente ese signo. Son iguales, pero que hacen confusión. Me convence. Que un flechazo causa confusión mola bastante. Bueno, hay un montón de huecos así de este palo. ¿Ves? Esto es falso. No puedes avanzar, ¿eh? Estás flotando, ¿sabes? Mola mucho. ¡Hala! Grit no hace nada, tío. Y aún así somos fuertísimos, ¿eh? Somos muy fuertes. Esto... En teoría esta memora lo haces... Y lo haces ya. Lo haces nada más puedas verla. Pero somos muy fuertes, ¿eh? Pero quiero... El problema de este sitio es que quiero cogerlo todo, ¿vale? No me gusta dejarme nada en la cueva de las Silphies. Y desbloquear el mapa al 100% y todos los objetos es un peñazo que no veas. Pero... Vamos a ver si lo conseguimos. Nada, nada, nada. Ese cofre lo cogemos. Hombre, no. Sorpresa, wow. Vas a morir. Ay, has fallado. Qué tonto eres. Hasta luego. A ver, a ver, a ver... Pues... Me costó mucho descubrir que si usabas el poder levitar no... No... No sufrías daño. Por... Por el veneno. No sé, no. Nunca se me ocurrió. Así que... Así que... No sé. Nunca se me ocurrió. No sé. No sé. No sé. No sé. No se suele. No se pierde con el tiempo, eh. En teoría es infinito. En teoría es infinito. En teoría. Vale. El cofre se cogerá. Es que subes y bajas todo el rato. No sé. No sé. No sé si... Lo sé. Ah, qué afecto. Pero como estás flotando no te afecta. Mola un juego. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Claro! ¡Cuando te matan! ¡Me cago en la leche! ¡No! Vale, espera. Hay que matar primero a la bruja. Y además es muy dura. Porque si no la matas, la bruja... ...activa las ranas. Y las ranas... ¿Lanzaban rana? Creo que lanzaban rana. Sí, captan monadas. Y las lanzan ranas. ¡Madre mía! ¡Ja! ¡Y le he vuelto a dar a Cecil! ¡La han dado al mismo todo el rato! Y se confunden, ¿no? ¡Ah, no! ¡No se confunden! ¡Eh! ¡Le hemos paralizado! ¡Mierda! ¡Esto sí es una rana ahora! ¡Afe! ¡Eh! ¡A tu rana! ¡Ah, Cecil! ¡Sup! Pero si, este combate es horrible porque sólo vale de eso. ¡Dios mío! ¡Eso, la bruja no hace nada! ¡Eso, la bruja no hace nada! ¡Eso, la bruja no hace nada! ¡Bien! He aprendido temblor Que conveniente Otra vez Pero, tío, ¿por qué se va? No se nos tendría que ir, ¿eh? No se tendría que ir O sea, se va, pero si mueres No si... Me cago en la madre que me parió O sea, se iba si mueres No si terminas un combate Esta mazmorra es horriblemente grande Te lo juro, irá mucho asco De verdad, es mi... Oh, como la odio La odio mucho y muy fuerte No ¿Tienes dormido? A ver ¿En serio? ¿En serio? ¿Algo más? Madre mía ¡Qué paliza! Sí Como me mudé a esta tendrás enterar Fallo, gracias a Dios Claro, hombre, mete el enegrosis Morido, hombre Las he curado, no sé No os iban a una vez Me pongo a cambio Yo me pongo a cambio No me pongo ¿No me puede morir? No me pongo 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 ¿De qué hablas? Los dos magos muteados. No puedo, no puedo... ¡Ostras! ¿Están muteados? No, no sé. Podría tener que usar una hierba de neko. Hay gente encegada y tiene de todo, ¿eh? Como le hacen más focus a Cecil que a ninguno. A la buena y a la mala. Pero sí. Ya te has dado la vuelta. Gracias a Dios. El episodio debe ser largo por esto, ¿eh? Por nada más. Hierba de neko, hierba de neko, hierba de neko. ¿De qué hablas? ¿Perdón? Hierba de neko. ¿Solo una? Solo tengo una. Madre mía. Gracias a Dios. No, pero tío, si no le doy tan rápido. Qué absurdo, tío. Si no le doy tan rápido. Vale, es por aquí, creo. No lo sé, es que puedes ir por todos lados. Total, es que... No, por Dios. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué solo a él? Venga ya, tío. Pero qué absurdo. Salud. No. ¿No has dormido? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Venga ya! ¡Has muteado a Rydia! ¡Venga ya, chaval! ¡Pero, tío! ¡No, por favor! ¡No! ¡Pero la madre que te cambió! ¡Pero qué cosa más absurda! ¡Hasta luego! ¡Paso, paso, tío! ¡Paso, paso! ¡Que estúpido! ¡Me meten mil estados alterados! ¡Ya está, tío! ¡Me meten mil estados! ¡Venga ya! ¡Ya está, tío! ¡Aú! Si rosa todavía... ¡Ya está, tío! ¡Aú! ¡Es una generaria! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Le voy a dar poco a poco, eh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero cómo que...! ¡No puedo darle más lento! ¡No puedo darle más lento al botón mayúsculas! ¡Hemos bajado! ¡Hemos subido! ¡Hemos subido bien! ¡Nah, tío! ¡Vale! ¡Vamos a descansar aquí un poco! ¡Porque, macho! ¡No sé cuántos pisos tiene, tío! ¡Pero es que da mucho asco! ¡No sé cuántos pisos tiene! ¡Pero da mucho asco! No hay muchos, hay... Creo que tres... Pero como puedes ir arriba y abajo todo el rato... ¡Eh! ¡Eh! ¡Levitar! ... Pues te juro que en la de ese... ...usabas levitar una vez... ...y si no te matabas no lo volvías a usar... ¡Y ya! Tengo que aprender cómo se quita eso, de verdad... ...porque me está poniendo muy nervioso... ...se usa, va a levitar una vez, y se acaba... ...bien... ...ahí es, el cofre ese... No sé lo que es... ...no sé lo que es... ¡No! 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 Es que te conozco, chaval. En realidad estos no, los que lanzaban... Bueno, no, es que el polvo lanza el aliento pétido, que es lo que fastidia. No, por el amor de Dios, tampoco. ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡No quiero! ¡Que la hagan rana! ¡No me gusta! ¡No quiero que la hagan rana! De verdad, esta madmorra es horrible para todo el mundo, eh! Constantemente se están haciendo mierdas, tío. Es que no paran, eh. ¡Claro que sí! A ver Vale, ahora iremos por aquí Au Es que pasa un poco bastante La cosa está en que No es que no pueda matar a todos los enemigos Es que me da una pereza Pensar media hora luchando para nada Es que, no sé La cueva la completo En un episodio Paso a hacer más, más A ver Esto no es nada Estaba seguro que sí No, por el amor de Dios No quiero De verdad, no quiero ranas Me da mucho asco Bueno, vamos a pegarles No, dejad de huir Dejad de huir Dejad de huir No, no, no No, no No, no Solo queda una No, no, no No, no Lo sabía Lo sabía No, no No, no No El gran nivel de este trama jugando a los dañadores... ¡Eso es lo de que no lo habéis visto! ¡Es el primer paso! ¡Ahora ya está volviendo! ¡Abrain! ¡Le voy a matar antes de que se ocurra la magia! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Es que en realidad es tan lento este combate. Estos combates son tan lentos, porque como te metes estados alterados constantemente, por lo tanto el combate es una tontería. Aquí no hay voz final, ¿eh? Bien, bien hecho, Kane. Esta paz morra no tiene voz. ¿Cómo entro ahí? No es por aquí. Ah, vale, ya sé por dónde es. Oh, el amor de Dios, no. Estaros quietos. Ya estás, eres un gusano nada más. La leche. ¡Ah! Cada vez que cambias de piso. Vale, 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 vale. Cada vez que cambias de piso se te quita levitar. Vale. Sí, vale, ya está. Me acabo de acordar. Cada vez que cambias de piso se te quita levitar. Y dale que te pego. Lo sabía, tío. De verdad. Horrible. Vale. Pues eso, cada vez que cambias de piso se te quita levitar. Por eso tienes que ir un poco al entorno, ¿eh? Cuando te cambias de piso. Vale, vamos a pegarles. Y Properование. Vamos a volver. Apocalipsis en este entonces. Tienen dos h revisiones. No prepostero fuiste envidi encueltas, pero nada. No es que no eres lo rifable, nada. Uf. ¡No! ¡No! ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué a Cecil? ¿Por qué es tan inútil? ¿En serio? No, de verdad. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué esto solo le pasa a Cecil? Es que... ¡Joder, macho! ¡Colega! ¡Pero qué absurdo! No lo sé. ¿Eso no le pasa a Cecil? ¡Dadle fuerte! ¡No! ¡Venga ya, hombre! ¡Ha fallado el más importante! A ver, se habría cargado, ¿eh? ¡A todas! ¡Ya está! ¡Esta no hace nada más, ¿eh? No, no, no sabía hacer nada más. Vale. Estaba un poco mirando otra cosa. Pero, tío, ¿por qué hay mil combates? Mira eso, mira cuántas ranas. ¡Va, me mué, tío! Pues me las como todas, ¿sabes? Me las... Se las come... Se las come todas, tío. ¡Seis ranas! ¡Cinco! ¡Cinco seguidas! No podía ser un número par, ¿eh? ¡Es tan absurdo! Mira, ¿sabes qué? Paso de bien, ¿sabes? No, eso es... Vale, vale, fui yo. Si no, hubiese hecho... No sé, tío. Ifrit con Rydia y se acabó. Hubiese hecho eso. Hubiese hecho magia con Rydia y me las cargaba todas en golpe. Mira, ya está. Se acabó. Haz lo que te dé la gana. Como total, sois imbéciles y solo le tiráis esto a... Blanc, por ejemplo. Ay, mira, si no hubiese matado a una... Habría sido par y me habría salvado. ¿Cómo robar? Sí, gracias. Nois... Habría sido la más morra de verdad. Hay que volver, ¿eh? Hay que volver en otro momento. No siempre… ¿El momento es el de la avión? ¿Ya está? No sonido. ¿Hay alguna idea de que él está en busca? ¿De acuerdo? ¡Es por ahí! ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¡Uy! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! 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 ¡No quiero! ¡Me da pereza! ¡Vale! ¡Se acabó! ¡No tiene más! ¡Bien! ¡Es por aquí! ¡Mata magos! ¡Emposcada! ¡Es verdad! ¡Esto me acordaba! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Por favor! ¡¿Por qué a mí?! ¡¿Por qué a mí?! ¡¿Por qué a mí?! ¡Dios! ¡¿Por qué?! ¿Por qué? ¿Por qué?! ¡No! ¡Empos de bebo! ¡No! ¡Empos de bebo! ¡Empos de bebo! ¡Oh! ¡Pero quiero llorar! ¡No quiero llorar! ¡No voy a óperar! ¡Empos de bebo! ¡Empos de bebo! ¡Nos vemos! ¡KID! ¡Eso no es como quien teayas! ¡Para ser que la chemotherapy de diplomacy te voy a decidirlo! ¡echo! ¡Para ser que la chemotherapy de la radiación revolta! ¡Eso es muy raro, pero no se puede ser tuya! ¡Ok! ¡Eso es la aparición, no puedes hacerle algo así! ¡¿Lo ha hecho ella?! ¡Se ha convertido en jump-jil! ¡No me acordaba de esto! Que friki, se ha convertido a sí misma en rana Me ha encantado Me ha encantado Se ha convertido a sí misma en rana Que guay No, no, no No, no, no No, 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 no De eso nada, de eso nada No, no, no Que no canten, eh No Que ni se le ocurra Que no Que no Que no, que no, que no, que no, que no Sí, gracias a Dios No, el veneno anda un poco de igual, eh O sea No hay ningún monstruo aquí que te quite un montón de vida Y no hay ningún hospital El Ingesir A ver A ver Ahora Uy, ahora no pasa No, por favor No No Deja de dormirme a la gente No te dejas ahí dormidos, pero Por conveniencia Madre mía Y toda esta mazmorra Ya veréis pa' qué, eh Uy, hemos llegado al final Eh Va Es que la quiero completar Y si hablas aquí Te echan de la mazmorra Aquí te echan O sea que Madre mía Madre mía Pero que fuerte es El cabezón Pero huir Pero que estúpidos, tío No huyen nada Es que Ya digo La quiero completar Para que cuando tenga que volver No tenga que volver O sea Solo tenga que hacer una cosa Y hasta luego O sea Para cuando tenga que volver Solo tenga que hacer una cosa Muy básica Que es llegar hasta el final Y hasta seguidamente Vale Y lo van a hacer los cuatro Pues tú me cago en la puta Ey ¿No era por aquí? Vale Ya Sí Ya sé dónde es Pero es que es un mareo Este lugar No 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 quiero combatir Contra nadie Que no entendéis Los enemigos de esta zona Dan asco Mucho asco Te ponen todos estados salteados No No quiero luchar Que no entendéis Me da igual perder Diez mil guiles No quiero luchar Ah Por aquí Ahora sí Me he dejado En el S2 Todavía queda un sitio Que no he visitado A ver No puedo mirar el mapa En serio Uy Que se me muere Por el veneno Por el veneno Como paso bastante Como paso bastante Cura más 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 Ya está De un golpe Muy bien Lo sabía Que asco El teclado ese Madre mía No Pero en serio Ehhh Como llego a A todo Me quedé allá arriba Pero allá arriba no es aquí ¿Verdad? No Allá arriba se va por otro lado Es igual Tío Ya iré fuera de cámara Que no No quiero terminar este episodio No Pero no Rivia 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 Invoca Shiba Yo creo que va a estar con eso Mientras no la duerman Bien No ha caído Sama la chorra Como ya Bueno No han muerto ¿Qué hablas loco? Tienes ánimas de fuego Tienes que haber muerto Vale Vale Por aquí Pues no sé cómo Me da rabia No sé Por aquí No es que por aquí No hay nada Bueno ya está Ya veremos Ya me lo haré fuera de cámara Pues es que no hay más Hay un par de objetos Pero ya está Esta mazmorra es tan cutre Tío Uy Y pues Ríete Voy a luchar No sé por qué A ver qué pasa Paz Uy No 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 quería escapar No Qué imbécil soy Le está dando a escapar Qué imbécil soy Estaba tan acostumbrado A escapar Vale, ya me pasaré esta mazmorra, o sea, pasármelo, o sea, solo me queda un par de objetos, pero ya está, aquí están las silfides, uy, una Liu Kichu Komono Kachimini, un bastón de asura, te ha ponido a ti la Liu Kichu Komono Kachimini, a ver, esta es, a ver, humana, no tenéis nada que hacer aquí, marchos inmediatamente, decíos que se me ayudan, deja de descanse tranquilo, si, está que no, está que no, pero bueno, la historia de James es bastante graciosa, si subes por aquí y vuelves a la Supermisión, Hay que hablar con Jan, creo Pero bueno, este tipo está aquí Vivo, obviamente Y más tarde Despertará, pero tenemos que hacer Un par de cosas primero y ocurrirá En futuros episodios Y ya está, se acabó Aquí termina la maldita Cuebla de Silpides Ahora me la pasaré entera Con lo que me he dejado, pero bueno, no pasa nada Un saludo a todos ¿En serio? ¿Qué es eso? ¡Aquí voy! ¡Son tochisimos! Es muy poca de vida, ¿eh? Lo mismo me matan En serio me tembreno ¡Venga! ¡Morir! ¡No, hombre! ¡No, no! ¡Mir menos al mismo todo el rato! ¡Venga! 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 ¡Ya está! ¡Pues nada! ¡Eso! ¡Un saludo a todos! ¡Y hasta la próxima!